se juega cancha 2 de 1 partido Walter Winnie aquí que tira la pelota afuera y el chino Camilleri sacando Walter 3-4 como estan los mosquitos insoportables pifo de chino 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 Nuevo error de Walter 15.40 Corre, corre el chino Y Walter se apura Le regala el game 5.3 arriba el chino Y el chino Que tiene La oportunidad inmejorable De sacar para partido 7.6 5.3 Uff Que bocha que pone Walter, tremenda Apuesta al revés Walter Por ahora el chino reacciona bien Que bien lo volvió a llevar para atrás 15 iguales Informó De cancha 2 de ahora para circuito de tenis Felipe Leones Felipe Leones